El técnico Eduardo Favaro recordó cómo era el Nacional cuando llegó. Su proceso ayudó para sacar jóvenes jugadores que aporten al juego militar y mantenerlo compacto. Cuando yo llegué a el Nacional se había ido el presidente. Había una deuda de cuatro meses a funcionarios y jugadores que tenían sueldos impagables y 10 de esos jugadores con más de 30 años. Además, el club había perdido a puntos por no pagar deudas, dijo el estratega. Después de conseguir dos victorias consecutivas, el club deportivo El Nacional irá en busca de tres puntos este fin de semana cuando enfrenten por la fecha 14 del torneo ecuatoriano de fútbol a Liga Deportiva Universitaria. El partido se jugará el domingo desde las 12 horas en el Coloso del Batán. Los precios para ir a ver este encuentro es General 10 dólares, Tribuna 18 y Palco costará 30 dólares.